La historia de hoy es algo absolutamente diferente a lo del programa habitual. Hoy vamos a hablar con una joven que ha sido víctima de abusos, tanto en familia como por parte de un sacerdote. Yo creo que empezó como a partir de los 4 o 5 años por parte de un primo. Me decía que me iba a ir mal, que mis padres se iban a enojar conmigo. Entonces sí, no me permitía hablar con nadie. Cada vez me alejaba más de mis compañeros, mucho silencio, no participaba, tenía miedo a hablar. Ya estando en la vida religiosa, fui a unos ejercicios espirituales, los primeros ejercicios. Y bueno, ahí sucede el abuso con el sacerdote que dirigía los ejercicios. Decidí hablar con la responsable, era una religiosa, y pues su respuesta de ella fue ¿Estás segura? No es producto de tu imaginación. Hola amigos de Atípical TV. Ustedes saben que este tipo de programa pues es un programa muy ligero, a mí me gusta hacer bromas, sentido del humor. Pero la historia de hoy es algo absolutamente diferente a lo del programa habitual. Hoy vamos a hablar con una joven que ha sido víctima de abusos, tanto en familia como por parte de un sacerdote. Pero lo quiero compartir con ustedes porque de fondo también tiene un gran mensaje positivo, que es la fuerza que una persona encuentra en sí misma para sobrellevar una situación muy complicada. Dentro de la familia, yo creo que empezó como a partir de los 4 o 5 años por parte de un primo. Casi siempre me encargaban a él, por ser un poco más grande que yo. Eso duró yo creo que como hasta los 11 años aproximadamente. Y yo sabía que algo estaba mal, pero no entendía que era lo que pasaba. Creo que la mente de un niño no te da como para darle nombre. Yo me enfermaba seguido, he tenido la oportunidad de compartir con otras víctimas, y en realidad todas tenemos alguna enfermedad, ¿no? De una u otra forma. La forma de sacarlo a través de una enfermedad. Así es, ¿no? A través del cuerpo. El cuerpo grita. Mi familia nunca se dio cuenta. Quienes tenían algunos signos eran los maestros de la escuela. Veían que cada vez me alejaba más de mis compañeros. Mucho silencio, no participaba, tenía miedo a hablar, mucha falta a la escuela. Eso les llamaba la atención. Los maestros se querían acercar a mí para hablar, pero no me permitía yo hablar. A los 13 años caí en una depresión profunda. Pero bueno, pensaban que era pura enfermedad. De estómago, de vías respiratorias, pero no. ¿La psicosomática todo? Así es. ¿Cuándo es que le diste nombre, digamos? Le di nombre yo creo que como hasta los 18, 19 años. Sabía que lo que estaba haciendo a los 11 años, sabía que no era correcto. Empecé a alejarme de él, a tenerle miedo. Pero también por sus amenazas. No tenía con quién hablar, ¿no? No me atreví a hablar con mis papás. Era más el miedo de la amenaza que yo tenía. Me decía que me iba a ir mal, que mis padres se iban a enojar conmigo. Entonces sí, no, no me permitía hablar con nadie. Tenía pavor a ver a las personas, a ver a la gente, a salir de la casa. Y bueno, desde ahí empezaron como pensamientos de muerte y de suicidio. Y a los 18 años, ¿cómo te das cuenta y qué sigue? Me doy cuenta porque entro a la vida religiosa y ahí es cuando me doy cuenta, no, esto es abuso. Comienzo a tomar terapia. El terapeuta tal vez no estaba como preparado en esta área. En pocas palabras, como que se da por vencido conmigo. No entendió lo que pasaba. Así es, no entendía. Entonces, ya estando en la vida religiosa, fui a unos ejercicios espirituales. Los primeros ejercicios. Y bueno, ahí sucede el abuso con el sacerdote que dirigía los ejercicios. Diario nos encontrábamos tanto en grupo como solas. Teníamos una hora en específica cada persona para hablar con él. Pero bueno, era una hora para mí tormentosa porque su forma de acercarse, su forma de tocarse, todo no era normal. Decidí hablar con la responsable. Era una religiosa y pues su respuesta de ella fue, ¿Estás segura? No es producto de tu imaginación. Si sabes que es una persona reconocida, una persona espiritual. Le digo, no, es que sí está pasando, ¿no? Entonces, pues ahí viene una revictimización. Porque venía del silencio familiar y ahora pasa otro nuevo abuso y otra vez, ¿no? Cállate. Vuelves a cargar el abuso, vuelves a callarte, vuelves a iniciar de cero. La gente que encubre se vuelve cómplice porque luego estas personas siguen haciendo daño, le siguen haciendo daño a otras personas, a otros niños, a otras mujeres. ¿Crees que ella lo hizo de buena fe o mala fe? Yo creo que más bien se espantó, no supo cómo actuar. Continué en la vida religiosa, pero igual, me empecé a enfermar, empecé a somatizar todo. Y después vuelvo a caer en otra depresión profunda. Eran días que yo no me podía levantar, pero bueno, me exigían levantarme, ¿no? Exigían cumplir con toda una rutina dentro de la vida religiosa, ¿no? Que era, pues, oración, misa, trabajo comunitario. Yo, aparte, pues, estaba yo estudiando, o sea, como que era mucha carga. Y bueno, lo único que me estaban llevando era un quiebre de mi psique, de mi espíritu, de todo, ¿no? Decido salir. De la congregación. Así es. Y tiempo después, pues, me tienen que internar, porque, pues, iban en incremento, pues, autolesiones, pensamientos de suicidio, problemas de alimentación. Lo investigué por mi parte y sé que ya no está ejerciendo. Yo sé que hubo otras denuncias y se hizo una investigación y le quitaron los hábitos, digamos. Lo más seguro que sí, porque digo, no dejan de ejercer nada más así porque, porque sí, ¿no? Y eso me tranquilizó porque dije, ya no está en contacto con otras gentes que pueda lastimar. Yo decidí trabajarme para poder así ayudar a otras víctimas. Encontré el arte como un medio de sanación. Actualmente pinto, llevo desde chiquita. Siempre me encantó pintar. Y bueno, me encanta la pintura. Fue como mi rescate. Pintaba al abusador mi dolor, mi desestructuración, porque en realidad el abuso te desestructura en todos los sentidos. Y actualmente pinto lo que más me gusta, cosas que dan vida, que dan alegría. ¿Tú sientes que está sanada, digamos así, o crees que todavía es un proceso largo? Es un proceso, yo creo, que de toda la vida. En un momento yo me comparaba o comparo también a las víctimas como alcohólicos anónimos, ¿no? Porque vamos solo por hoy, ¿no? Solo por hoy me levanto, solo por hoy lucho, porque la verdad es un continuo trabajo. Cada uno va aprendiendo a convivir con sus enfermedades, con sus luchas y encontrando los medios de sanación. ¿Tú sientes rencor hacia ese sacerdote, hacia esa religiosa que no es que no te creyera, o hizo como que no te creía? Hacia la religiosa siento que hay como doble emoción. Digo, para mí fue una persona muy especial, ¿no? En su momento y siento como ese cariño, pero también ese rencor, ¿no? El que no me creyera. Y por otro lado, con el sacerdote, te puedo decir que el enojo va y viene. Se trabaja en esta parte del perdón. Y creo que algo que a mí me ha ayudado y me ha quitado un peso de encima es que el perdón llega por sí solo y en el momento que tiene que llegar. Me siento tranquila en ese sentido. Si regresa el enojo, está bien. Si ya no regresa, también está bien. ¿Hacia tu primo? Hacia él, sí, sigue. Porque pues ante él no he podido hacer nada. Él, por así decirlo, sigue libre. ¿Tu familia no lo sabe? No, solo una persona lo sabe y esta persona me ha pedido callar por el bienestar de la familia, ¿verdad? ¿Tú crees que se sigue habiendo en las familias y un poco en la iglesia esta idea de los trapos sucios se lavan en casa? ¿Te preocupas más por la buena fama de la familia o de la iglesia que por el sufrimiento de la que ha padecido el abuso? Así es, totalmente. ¿Tú crees que está cambiando un poco la mentalidad en la familia y en la iglesia? Porque se habla tanto de comisiones y de aperturas, de transparencia, pero ¿qué sensación tienes tú? Yo siento que es un grupo minoritario que va contracorriente, va cambiando la situación de una forma muy lenta, porque a pesar de todos los esfuerzos que este grupo minoritario hace, pues bueno, está luchando contra una cultura de siglos, décadas, esta parte del encubrimiento, del poder. ¿Tú sigues creyendo en la institución? Me cuesta mucho creer en la institución, pero en Dios sí sigo creyendo completamente. Si tú tuvieras que decirle algo a una víctima, ¿qué le dirías? Uno, que encontraran su forma de sanación, que encontraran a las personas seguras en las que ellas puedan confiar, ya sea terapeutas, amigos, que se dejen ayudar, que crean su red de apoyo y por otro lado, que encuentren la forma de canalizar este dolor. Pues yo te agradezco muchísimo que hayas compartido esta historia y bueno, sobre todo yo espero que sí le pueda servir a otras personas, digamos así, a otras víctimas y que encuentren su forma de sanación y como tú dices, su camino para desahogar todo ese dolor y sufrimiento. Y bueno, que ojalá que todos nosotros tomemos conciencia de esto y pongamos un pequeño granito de arena para que esta mentalidad terrible cambie. Familia Típical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Típical TV se la dirigí al Dr. Muerte López-Gatell. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares y sus cuates. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al Dr. Muerte López-Gatell. Y entre paréntesis, seguro que no vas a ser candidato. Detestable ser humano. La semana pasada me enteré que renunciaste como subsecretario de Salud. Al principio, creí que finalmente Andrés había abierto los ojos y que te había corrido a patadas. Y tal como lo merecías. Pero no. Terrible decepción. Andrés no te corrió. Renunciaste para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno de nuestra ciudad. Después de leer la desagradable noticia, me cayó el 20. Todo se me hizo congruente. Después de cinco años, entendí lo que te pasaba. Andrés te contagió su delirio mental. Porque solamente a un enfermo de la cabeza como tú, se le ocurre la estupidez de pretender ser jefe de gobierno. Finalmente, entendí la cantidad de idioteces que decías en las mañaneras durante estos últimos cinco años. Solamente a un irresponsable como tú, recomendaba que ni Andrés ni nadie usara tapabocas en la pandemia. Solamente a un mentiroso como tú, se le ocurre predecir que máximo iban a morir 60 mil mexicanos en la pandemia, cuando en realidad mataste a 800 mil. Y eso no es todo. Solamente a un ignorante como tú, se le ocurre prohibir a los hospitales y farmacias privadas importar las vacunas, además de que ordena disminuir la porción de las vacunas en las ampolletas para que se distribuya la medicina entre más mexicanos. Y solamente a un resentido como tú, se le ocurre comprar vacunas no certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Y obvio, solamente a un desubicado en este planeta como tú, se le ocurre la gran idiota de ser candidato a la jefatura de gobierno. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién te dijo que podías serlo? ¿Quién te dijo que podías ganar? ¿Qué loco te dijo que tienes talento? ¿De verdad crees que nosotros los chilangos votarían por un ignorante como tú? ¿De verdad crees que sabes gobernar? ¿Tienes idea de cómo manejar la seguridad? ¿Te ves manejando la salud de nosotros los chilangos? ¿El tráfico? ¿La limpieza? ¿Las comunicaciones? Etcétera, etcétera. ¿Has pensado en la madriza que te pondría el candidato o la candidata de la oposición en los dos o tres debates? Yo sí me lo he imaginado. Y te digo la verdad, me reiría mucho. Finalmente, López-Gatell, te voy a dar un consejo. Renuncia a este sueño imposible e irreal. Ve con un psiquiatra para que te recete una medicina y frene tu delirio. Y pídele al psiquiatra que te recete algo muy fuerte para que no alcances a tu tocayo, Andrés. ¿Sabes qué? Me das asco. Y te tengo una postdata. Hay muchos niños que te odian por haber matado a sus papás. Que quede en tu conciencia. Amigos, de Atípical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando toda la semana. Atípical, que tiene muy buena programación. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.